¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con The Last of Us para PlayStation 4, The Last of Us parte 2, que no es el primero, es el segundo. Bueno, muchas gracias a Matías González Aviciando con el Negro y a Gaber77 por comentar el episodio anterior, también mi millón de perdones por no haber respondido de manera escrita en aquellos comentarios. Como comenté en el video anterior, que es el que acabo de grabar de Horizon Zero Dawn, he estado con problemas de salud y los primeros días estuve muy mal y no tenía ánimo ni de viciar, ni de escribir, ni de nada. Así que mil millones de perdones por eso. A partir de ahora vamos a intentar ir con normalidad con el contenido del canal. Bueno, vamos a continuar que no sé dónde mierda habíamos dejado el juego y ahora sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, acá es donde me caí de jeta intentando bajar de alguna forma rara la otra vez y no sé bien por... Ah, sí, acá había un balconcito o algo, ahora recuerdo, que es donde lo dejamos la otra vez, que parecía como que Nina quería saltar por su cuenta y no saltó, pero nosotros sí íbamos a ir. Ahora, el tema es cómo llegamos hasta allá. Si hacemos así, ¿salta solo? ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo me revendré la gente otra vez? ¡Qué hija de puta, bro! No puedo ser tan manco la concha de la hora. Encima vengo del otro juego y nada que ver los controles, ¿eh? Acá corría con L1, si no me equivoco. Tendré que ir a la carrililla, ¿no? Así... Rápido y tocar la X, supongo, ¿verdad? A ver si así, corriendo llegamos. Ahí estamos. Antes salté de forma normal, sin apretar el L1, que con el L1 corremos. Bien, con el R3 prendíamos la linterna, perfecto, aunque acá hay bastante luz, lo cual viene bien. Bueno, un poquito de alcohol, alcochol. Un cajón con algo, para variar, porque yo siempre que hago los cajones están vacíos, los hijos de puta. Pero en esta ocasión encontramos, aunque sea una mierdecilla. O sea, esto brilló, pero... Pero nada, ¿eh? Me parece un cacho de vidrio. ¿Qué adorno más raro, bro? No tiene nada adentro. Dale, Eloy, esto... Ah, me va, yo pensé que no le iba a pasar, boludo. Encima le digo Eloy. Como me dijo Matías, siempre me voy a confundir con... Con los nombres de estas dos protagonistas femeninas. Esta es Ellie, la otra es Eloy. Acá vamos a agarrar algunos puntitos de habilidad. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Tendré que salir por este lado? Yo estoy que me mato de vuelta, ¿eh? Ya veo que salto por la ventana y me hago mierda, boludo. Son las mil y un caídas de Gaby. ¿Eh? ¿Cajón vacío para mí? No. Uh, una tarjetita coleccionable. A ver, ¿qué tenemos? Cardio. Se llama Cardio. A ver. Volteamos y leemos. Dice, nombre real, Pedro Rojas. Inteligencia 60, fuerza 60. Afiliación, ninguna. Pedro Rojas era un corredor de largas distancias que soñaba con ganar, pero siempre se quedaba corto. Cuando Spar le ofreció resistencia ilimitada a cambio de usarlo como sujeto de pruebas de sus nuevos corazones artificiales, Volacitanium aceptó sin pensarlos dos veces. Aunque luego escapó y pasó al anonimato. Ahora es conocido como Cardio y puede correr más rápido y más lejos que cualquier persona viva. O sea, Spar está tras él, pues buscan terminar con sus experimentos. El único problema es que primero deben alcanzarlo. ¿Qué tal? Rapidísimo. Bueno, una cartita más, ¿eh? Lo cual está bien. Bueno, hago un círculo para atrás, para atrás, para atrás. Y ahí estamos. Nos paramos. ¿Y acá qué hay? Oh, un poquito de lo que vendría a ser pólvora o explosivo, ¿no? ¿Lo agarró? No. Dale, agárralo, hija de tu madre, dale. Y acá me pareció ver algo más, pero no. No hay nada. A ver qué podemos crear porque creo que tenemos el máximo de trapitos. Así que vamos a crear un botiquín. Que ya no podemos porque no tenemos alcohol. De esto sí podemos hacer una bomba casera. Y del palito no podemos hacer nada. Bueno, tenemos que ir usando y gastando lo que tenemos. Vamos, otra vez, mirá. ¿Por qué prendés la bomba si no la vas a usar, hija de puta? Que me ponés nervioso. Te digo, me ponés nervioso y no me hace caso. Vamos a equipar la jospeta. Ahí está. Esto ya lo revisé, ¿no? Uy, yo con la memoria a corto plazo que no me funciona. Entramos por ahí por donde están las cortinas. Así que yo supongo que tenemos que irnos por aquí mismo. Vamos a apagar la linterna. No hay que gastar recursos energéticos en vano. Acá no hay nada. Ahí la vemos a Dina chusmeando por la ventana, ¿eh? Como buena vieja chusma. Tenemos que llegar a la calle, dijo. Bueno, sí, pero por ahí. Ya saben que a mí me gusta revisar bien y agarrar todas estas cositas que después nos van a servir. En algún momento donde vamos a estar ahí manqueando sabrosón, vamos a hacer uso y abuso de todo lo que tengamos encima. Un cajón vacío para no quitar la costumbre, ¿no? Unas balas de revólver que nos vienen bien. Acá más puntos de habilidad. Súper. Todas estas cositas hay que revisarlas. Y vamos a ver... Vamos a ver cómo es el mundo del revés. Otra vez que no me acuerdo. Ah, ahí está. Con el gatillo, sin apuntar, cargamos. Bien. Acá ya revisé, ¿no? Y parece que por acá tenemos que salir. ¿Qué pasa acá? Bien, todo despejado. Uy, todo agua fresca. Creo que estamos bien. Oye, mira esto. ¿Y eso? Es una de ellas. ¿Qué se jode entonces? A veces que le gustó a Dina, ¿eh? Jordan, Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos escarzo en la zona. Aquí tienes algo para mantenerte a flote, Lía. Canal de televisión. ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno, es cerca de estos edificios. Por ahí. Ok. Próximo objetivo. Canal de televisión. Vamos a ver cómo llegamos ahí, ¿eh? Seguramente habrá muchos, muchos obstáculos en el camino. Antes de irnos a la calle, vamos a revisar bien esta habitación. Que como entró con animación. De pedo me salió un versito. Como entró con animación, no nos dejó revisar bien. Yo vuelvo para atrás. Esto no recuerdo haberlo abierto. Bien. Vanitas de rifle. Y pedazos de tijera. Eso me gusta. Más cajoncito. Ven, hay que lootear. Uy, maquita de videojuego. Una Play 3. ¡Una Play 3! Una Play 3 de la gorda, boludo. Esta es compatible con Play 2, seguro. Me la voy a llevar. La Play y la Tele. Al toque. Bueno, a ver. ¿Por ahí vinimos? ¿Por acá? Nos tenemos que ir. ¡A Jova! ¡Pum! Ahí se reventa la agenda otra vez. ¡Qué manera de caerme, boludo! Salimos a la callecita. Aire fresco. Vamos a revisar los alrededores. Cierto que Dina la salvó. ¿Yo no le habían pegado un tiro a Dina cuando cayó? ¿O lo soñé? O fue nada más por la caída, el golpe, ¿no? No. ¿Hay que ir por acá? ¡Ah! ¡Mirá! Estamos otra vez... Estamos otra vez en lo que parece ser un semi... Semi mundo abierto. Me acuerdo de esta zona. Hay como que mucho recoveco, mucho huequito para revisar algunas casas que nos podemos meter y todo. Y como dijo Dina, hay alguna que otra patrulla por acá. ¡Uy! Me da cacho pileta, boludo. ¡Qué buena onda! Está un poco sucia. Pero se ve que está lindo el lugar, ¿eh? No sé si sería... Un complejo departamental, un condominio, una cosa así, ¿no? ¡Qué buena onda, boludo! Miren, mirá, mirá. Acá, esto lo reguardo. Acá hay sangre. Y ojo con esto porque... Me parece que nos guía... A algún... A algún bichaco, ¿eh? Después vamos a revisar para aquel lado. Dina, sangre fresca. Ven, ven. Sangre fresca, eso es lo que hice. Y acá subió. ¿Ven? Bueno, antes de subir... Vamos a ver si por acá abajo encontramos alguna cosita. Como esto. Matanga. Cajoncito. Vacío. Para Gaby, como siempre. Cajón vacío. Trapito. Bueno. Más cositas. Montitos de habilidad. A ver. Vamos a usar el supersentido. Igualmente... Miren. Estoy usando el sentido y no detecta nada. Pero me parece que acá... Pasaba... Alguna cosilla. Este es el de la sangre. ¿Ven? ¿Bajás? ¿Te metiste? ¿Te metiste? Sí, ¿no? Perfecto. Ahí vamos. Bueno. Justo estaba por decir eso. Que... Con el R1, ¿no? El sentido este que ellos tienen. En este juego. Y en el anterior también. Debería de marcarte. Si hay enemigos. Pero como es... Tipo como un... Evento de esto. De sustito. De... Te saca un enemigo así de sorpresa. No. Por más que... Vos sepas que ahí te va a venir un enemigo. No te lo detecta. Eso para que... Cuando juegues la primera vez te caes todo, ¿no? A ver. El bate. Ah, mirá. No tenía arma de melee. Capaz por eso no me dejaba crear. Ahora puedo ponerle algo a esto. Sí. Uh-huh. Ahí está. Le ponemos un... Una tijera en la punta para que sea más violento. Me parece... Perfecto. Son buenas las armas de melee en este juego. Lástima que duran... Nada. Con lo que un pedo en una bolsa, ¿no? Las cositas. Bien. Punto de habilidad. Me gusta, me gusta, me gusta. Acá ya estuve, creo. Bueno. Vamos a bajar. Vamos a bajar y vamos a revisar... Por acá que creo que dije... Que también podríamos haber venido desde acá, desde la derecha. Y mirá, acá hay otra casa para entrar. Así que a revisar. Bueno, no sé si no estuve acá, ¿eh? Que se parece en todos los lugares, boludo. Ese es el tema. No, si te muestra ahí... Mirá, mirá. 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 Otra cartita. Guau, van dos, ¿eh? Van dos en este episodio. Bien. Vamos a verla, vamos a verla. Vamos a voltear. Parece un nerd, ¿no? A ver, ¿qué dice? Nombre real, Georgina Kinnar. Kinnar Escu. Inteligencia 80. Fuerza 40. Afiliación Society of Champion. Una abogada brillante con una devoción inflexible por la aplicación de la ley. Kinnar, Georgina para sus amigos, es la abogada defensora más conocida de los héroes que son acusados de negligencia, fuerza excesiva de destrucción de propiedad e imprudencia temeraria. Su notariedad le ha valido una buena cantidad de atención no deseada, pero entre su cinturón negro en Aikido y tener a todas las Society of Champions en marcado rápido, la mayoría son lo suficientemente inteligentes como para dejar que su búsqueda de justicia siga sin problemas. O sea, que no se metan con ella por sus amigos, ¿no? Este tipo de héroes y esta cosa me hace recordar un poco a una serie que vi y que no me gustó nada, aunque mucha gente dice que está buena, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que la dan Prime Video, creo que es. Que son de unos antihéroes o héroes más realistas, ¿no? Que son bastante hijos de puta los supuestos héroes. Matan gente, son mujeriegos, tienen problemas mentales varios. Y al final los que son más, entre comillas, nobles, son las personas normales que buscan venganza contra esos héroes, ¿no? Y no, no me gustó porque no, no sé, me cayó re mal, boludo, que lo... Soy muy clásico en ese sentido, que los héroes sean unos hijos de puta, ¿no? Soy más del... del cuento blanco del superhéroe super bueno, honrado, que hace todo bien, y no de esos antihéroes muy hijos de puta, ¿no? Me cae muy pesado, che, hay viento, 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 ahí está. ¿Qué? Podría ser que ustedes no eran a los que buscaban, así que los dejaron ir. Pero sí nos molieron a palos. Ese tal Jordan me pateó en la cara. Sí, pero ¿por qué crees que no terminaron el...? Eso no importa. La cagaron. La cagaron y la van a pagar. Bien, estamos en un hotel. Primero antes de entrar en el hotel vamos a revisar por acá cuánto vamos, 15 minutitos, nada. Todavía tenemos un tiempo bastante largo para seguir buscando cosillas. Este juego tiene bastante más exploración que el otro, ¿eh? Por esto del... Uh, mira. Podemos saltar a aquel lugar, me parece, ¿eh? Cambió un gobierno de mierda por otro. ¿Qué hice? A ver. ¿Hace cuánto habrá sido? Al menos unos años. Seguro fue justo después de que todo se fuera al demonio con los militares. Debe haber sido aterrador para esas personas. Primero la pandemia, luego pedra, después los lobos. ¿Cuántos se habrán rendido y unido a los malditos lobos? Cerrado. Excelente pregunta. Bien. ¿Cómo lidiaremos con Lee? Averiguar qué sabe. Averiguar dónde está el resto desde ahí. Puntito. ¡Ey! Hay más, hay más, hay más. Ahorrarlo todo, por verla. Me parece acá, a ver. ¿Había salido por la ventana acá? Sí. Nada nuevo. ¿Y ahí otra para entrar? No. No. Ah, mirá, esta otra. Esta era la puerta que estaba cerrada. No era de compartir. No me marca nadie, pero yo no me confío. Debes saber más de las personas con las que se cruzó Joel. Alcohol. Bien. Ahora puedo abrir la puerta de este lado. Exactamente. No había nada en el baño, ¿no? La bañera. Bastante mugre. ¡Ey! ¡Ey! Salido y sin sacarla, digo. A ver. Vamos a rotar. ¡No, no! ¡Ah! ¡Porque quería ver la carta! ¡La concha lora! ¿Dónde están? Acá. Uy, ¿cuál era? ¿Será esta última? Es esta última, sí. Voltear y leer. Rockefeller. Nombre real, Norman Stricker. Inteligencia 60, forza 100, afiliación social o champion. El mayor logro del magnate de la construcción y los bienes raíces Norman Stricker era el cuartel general de Spar, tanto la parte visible para el mundo como el gigantesco complejo de laboratorio subterráneo. Pero luego de que interrumpiera sin querer un experimento secreto, Lauret Foulcott intentó deshacerse de él en una explosión en una cantera. Cuando la sociedad o champion no pudo sacar a Stricker de las rocas, Dr. Sten decidió hacer las rocas fueran parte de él. Ahora, cubierto de pies a cabeza en una armadura rocosa, Rockefeller busca destruir el cuartel general de Spar, ladrillo a ladrillo y no hay nadie que conozca mejor el lugar que él, héroe neutral. Ok. Una más. Ah, mirá, claro, tiene una armadura de roca. Se parecía un poco a Cyborg de Tite Titans. Parecía que era así tipo Cyborg, pero no, son roquitas que tiene. Muy interesante. Vamos a salir y vamos a revisar a ver si hay una o otra puerta por aquí abajo o vamos al piso de arriba. Sí, acá hay otra puertita y acá hay, bueno, de estas cositas que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Una botella, bien. Vamos a llevarla en la mano por si nos topamos. Uh, más explosivos. Más alcohol. Qué buena onda, boludo. Hay bastante, bastante loot en esta zona, eh. Pensé que claro, hay que ir revisando todo a poquito. Acá parece que ya no se pudiese entrar por la puerta de abajo, así que vamos por arriba. Vamos a revisar puerta por puerta. Y después nos vamos a la vuelta del hotel, que supongo que por ahí seguiremos avanzando. O por aquí arriba mismo. No, pero primero vamos para este lado, a ver qué hay. ¿Se podrá entrar en alguna habitación acá arriba? Parece que no, eh. No, no, no. Y no. Pensé que acá arriba habría alguna habitación, pero no. Lo que hay es este pasillo. A ver si encontramos algo en la vuelta. Yo calculo que por acá me podré tirar sin romperme la jeta, como hago de costumbre. Bueno, de hecho acá tengo una camioneta o algo para caer arriba del techo. Perfecto. Y para allá, bueno, donde estoy apuntando, para aquel lado tenemos que avanzar, creo. Así que vamos a seguir investigando esta zona. Acabamos de cruzar de aquel lado para acá. Veamos. Está muy bueno, muy bueno el escenario, boludo, del juego. Me encanta que tenga este nivel así de exploración, eh. Hay muchos lugares que son así como secundarios, que si vos querés entrás y si no, no, y seguís derecho. Recuerdo que acá, en esta construcción de ahí que se ve azul, que hay una escalita y todo, ahí hay gente. Fíjense la memoria, ¿no? Que a veces... Gaber lo otra vez me mencionaba, ¿no? Que hay cosas que no me acuerdo, pero hay otras que... Mira, mira, ahí están, ahí están. Agachate, agachate. Lo que me da mucha bronca no tener el arco, boludo, y no saber, no recordar más bien, en qué momento me lo dan. Me parece que es más adelante, eh. Porque nos vendía re bien, boludo. Yo me pensé que con esta gente... Me voy a liar a... A cagar los zapatos, eh. A ver. Tenía ganas de agarrarme a los tiros ahí, de una. Pero no sé si tengo mucha munición. Cinco tiros. Tendría que ser muy preciso. ¿A dónde se fue aquel, boludo? Estaba acá, chabón. Estaba allá. Quiero... Quiero... Ver si llego. Después de caminando así... Cuesta. Si puedo llegar y hacerlo agarrar... De forma sigilosa. Pero seguramente ahora me vea otro. A ver. Está viendo a otro y no sé dónde está. Qué malo que soy, la puta madre. No, me voy a correr. No, me voy a correr. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Andando! ¡No! ¡No, no le arriesgues así! ¡Bue! ¡Ajá! ¡Corré! ¡Corré los tres tiros, boludo! ¡Qué malo que soy! ¡La puta madre! Cargá, cargá. Ah, no. Tenés más tiros. ¡No, boludo! Se le pegué. Me estás robando, amigo. Tomá, hijo de puta. Agachate, por favor. ¡La puta madre! Ahí tenés. ¿Y era el último? ¿O hay más? Bueno, vamos a curarnos porque estoy en la mierda. ¿Cómo era? Usarlo. Así. Uy, uy. Bien. Ahora nos equipamos la escopetita. Con un solo escopetazo bien puesto, yo creo que lo mando a su casa, a este caballero que está por venir. No sé dónde está. Si está arriba. Está arriba. Está arriba. Ahí se ve. Ven. Se ve como una lucecita. Ahí está. Podría ir... Del otro lado. Vamos a ver. Corre ahí. Corre Eli. Corre. Ahí está. Y no me dejan nada, eh. Ni munición, nada. Qué hijos de puta que son, boludo. Pero bueno. Creo que con esta patrulla hemos acabado. Y ahora vamos a revisar. Espero que haya alguna cosa... No te mates. Bien. Esperemos que haya alguna cosa que haya valido la pena, boludo. Tanto gasto de material. No. Nada para mí. Es enorme, ¿no? Es gigantesca. A ver. A ver si puedo crear un botiquín que recién gasté. Sí. Uno. Y dos. Perfecto. Y ahora vamos a agarrar... Acá hay alcohol. Explosivo. Qué boludo. Hubiese usado la granada y eso para mostrarla, por lo menos. Che. ¿No había un trapito por acá recién? O me parecía a mí. Acá, ¿no? Exactamente. Un trapillo. No hizo el gesto ni de agarrar el trapo, eh. Eso... No me gustó nada, eh. Como que no va a ser el gestito ahí. Mirá. Allá acabo de ver, me pareció, gente moviéndose, eh. O era algo que... Que estaba flotando en el aire. O vaya alguno a saber. Capaz son locuras mías, nada más. Bien. Una mierda, eh. Maté a gente por... Un trapo, un cacho de alcohol y un poco de explosivo. Nada más. Y mirá, y allá hay más lugar, boludo. Uhhh. Esta zona... Se las trae, eh. A ver qué hay por acá. Enorme el lugar, boludo. A ver si lo podemos ver... Visualizar en el mapa. No. ¿Cómo era para poner...? Ah, no sé si tengo el mapa de la zona. Me parece que no lo tengo. Porque... Era dejando el botón apretado y no lo hace directamente entre el menú. O tocando una sola vez. No, no. Era dejando el botón apretado... Y no lo hace. Quiere decir que no tenemos el mapa de la zona. Tengo un solo tiro de rifle. Para acá. Vamos a equiparnos. ¿Cómo era? Cambiar de arma. Así. Ahí está. Nos equipamos la pistola. Que por lo menos con este tenemos... Cuatro disparos. Cinco. Bueno. Algo es algo. Por acá había... En esta zona había más... Más patrullas. No sé si acá... O acá incluso. Acá me parece. En esta zona. A ver si destruyendo. No es cierto o no. Sí. Ahí vienen. Por donde salen los desertores. Hay alguien que me está viendo. Los desertores son los desertores. Me importa una mierda. Si no quieren estar aquí. Que no estén aquí. Son unos traidores. Al menos con los Oscar sabes lo que decir. ¡Nos atacan! ¡Por aquí! Bien. Bien, uff. Pero gasté dos balas al pedo, loco. Dame bala, dame bala. Eh, ven, las dos que gasté. Las dos que gasté al pedo. Pero las otras dos que usé para matarlos no las recuperé. Las perdí. Eso por tener mala puntería. ¡Qué inmenso que es el lugar, boludo! No me acordaba tanto. Vamos a revisar primero por acá atrás. Se ha arpado el escenario, boludo. Mirá la escalera. Todos los recovecos que tenés para revisar. Igualmente, me cago en todo que haya tan poco tan poco loot, ¿no? Para encontrar tan pocos objetos. Bien, allá estuvimos cagando tiro a gente. Bien, por acá. Una estación. En esta estación también había más gente. Si no me equivoco. La concha de la lora. Un service, ¿no? Ahí de tutús. Acá te iba a ver cosas buenas, loco. Es un taller. No me digas que no va a haber cintitas, tuerquitas, boludeces. Decime que hay cosas. Incluso alguna mesa de trabajo o algo, ¿no? Capaz para... Mirá, 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 ¿ves? Tuerquitas. No puede faltar. Como dije, cinta, de todo. ¿Cómo no va a haber cosas en un taller, boludo? Es imposible. Esa, varitas, varitas, bien. Ya que estamos, vamos a cargar el rifle este. Así. Creo que cargada justamente a tres tiros, ¿no? Sí. Mirá. Uno, dos. Listo. Tres varitas cargadas. Y lo llevamos equipado, ¿eh? Lo vamos a usar sin dudar. Bien. Nos llevamos un poquito la vida. Que nos faltan por estar manqueando como unos campeones. Armario vacío. Otro armario. O casillero, más bien. Oh, tres varitas juntas, boludo. Qué bueno. Lo que son dos cargadores para el rifle, boludo. O sea, hay disparos. Va a venir genial para la próxima oleada de gente indeseable. Bien, me gusta, me gusta que haya bastantes cosas acá. Ahí encontramos gente. Son tres por lo menos, ¿eh? ¡Ay! ¡Soy! ¡Adelante! Tomá, la concha de tu hermana. Uy, boludo. ¿Sabés que me pegan los forros justo cuando...? Uy, vino alguien por acá. La concha de tu hermana. Dale, cargá. ¡Dale, dale, cargá! ¡Cargá, hija de puta! No te puedo creer. ¿Por qué tardaste tanto en cargar? Tendría que haber cambiado de arma, boludo. Es que no me da el TMR, boludo. No me da el TMR. Ya me... Justo acá me dejó grabado. Bueno. Ahora lo podemos hacer de mejor manera. A ver si se me sale mejor. Es más, ahora... Ahora me agarra el... Psycho Killer. Vas a ver. Estos hijos de puta van a prender. ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están? Muy bien, puta. Ahí no estás. ¿Dónde estás? Por acá venía uno, ¿no? No me lo marca, no me lo marca. ¿Dónde estás? Por acá a la derecha no viene nadie. A ver, le di a los dos creo Me parece que le di a los dos Entonces equipamos el rifle Uy, boludo, son un montón Cargá Cargá, cargá Tomá ¿Listo? Creo que está, ¿eh? O falta alguno Calmó la música, calmó la música, listo Y acá hay balita Perfecto Este quedó carbonizado Dale, Dina, correte, no sea boluda Que ahora tengo que revisar que no me acuerdo si agarré todo lo que había agarrado antes Lo que es la manqueda, ¿eh? Uh, uh, uh Esto sí que me gusta Y a ver Me da la impresión de que, o sea, tenía tres balas en el rifle, ¿no? Y después tres más que habíamos agarrado y me quedaron dos Quiere decir que me gasté seis No, ¿qué cuenta? Cuatro ¿Me gasté cuatro? ¿Cuatro disparos tiré? Pensé que me había tirado menos Opa, cajón Cajón, cajón Llenito De alcohol No, alcohol no ¿Qué mierda es la botellita? Ah, envases Envases Bueno, de esto no puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Lamentablemente Nada Listo No me lo puedo llevar Por el momento Una pena A ver si hay algún Mueblecito Para abrir Nada por aquí Y nada por aquí Este señor me dejó algo Uy, boludo ¿Qué te pasó en la cara, maestro? Yo estoy moviendo la cabeza, boludo O es la cámara A veces la estaba moviendo, ¿no? Tengo ganas de pegarle un tiro Pero no quiero gastar ¿Qué hay por acá? A ver si rompemos esto Nada Bueno No importa, no importa A ver Acá Había un edificio de esto Que se podía entrar Pero no sé si eran estos O era el otro Me parece que era otro Más adelante Estamos en el borde del mapa Borde del mapita Ahora sí que no recuerdo Si por acá había más patrullas Pero bueno Ya lo descubriremos No se preocupen Un poquito de cinta Otro lugar nuevo Seguramente Me imagino yo Que el mapa De este sitio ¿Escucharon eso? Puto chasqueador Puto chasqueador De mierda Hijo de puta Están del otro lado Vamos a lootear acá Tranquilos No sé si se darán Toda la vuelta Y vendrán Cuando me escuchen Parece que no hay conexión Ah sí Acá hay una puerta Y esto 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 Oh Esto sé que me gusta A ver De qué trata Last round Revista para Survivalistas El camuflaje Protege Engaña Y ocúltate Con los mejores 15 consejos Despertos en el área Te enseñarán A hacerlo Además 12 marcas De cintas adhesivas Con paradas Técnicas De recolección De agua De lluvia Ahora tenemos Sigilo Para aprender Y de hecho Las habilidades Las podemos ir aprendiendo A ver Que tenemos por acá Con esto Fabricar Bombas de humo Y acá en sigilo Fabricar Silenciadores Opa Esto me gusta mucho Porque con esto Si que podemos hacer Un poquito Más de estrategia A la hora De encarar una pelea Porque podemos empezar Apuntando Con precisión A uno O dos enemigos Y matarlos Sin que se enteren Los demás Lo cual nos va a venir De maravilla Y esta puertita Cuando la abra Se va A cagar todo ¿No? ¡Ay! ¡Cómo le reé! ¡Qué maestro que soy! ¡Cómela, forro! ¡Dale! ¡Uy! Toqué el reúno Y la mierda de bola Toma ¿Ya está? ¿Ya está guacho? Che ¿El chasqueador Cayó con el tiro Que le pegué O lo remató Dina? ¡Uh! ¡Mirá cómo quedó! ¡Boludo! ¡Qué manera de manquear! Estoy perdiendo balas No me gusta nada Vamos a cargar Un tirito Que tenemos ahí Bien Cuatro tiros En la pistola No está nada mal No, sí Está muy mal Necesito más munición Tengo que traer Otra carta ¿Cuántas Encontramos ya cartas? ¡Boludo! Acá Un montón, ¿eh? Ya vamos 35 minutos Y encontramos Por lo menos Cuatro cartas Me parece Vamos a voltear Y vamos a leer A esta señora Doctor Stem Stem Nombre real Upal Roy ¿Es una chica o un chico? Inteligencia 100 Fuerza 40 Afiliación Sociedad de Campeones Luego de perder A sus dos padres A muy temprana edad Debido al cáncer Upal Roy Se sumergió En la ciencia Decidida Si es una chica A no volver A permitir Que alguien más Experimentara el dolor Y la pérdida Que vivió Haciendo una niña Ahora Conocida como La doctor Stem Colabora con Médicos y científicos De todo el mundo En tecnologías Para salvar vidas Y mejorarlas Además Trabaja en la Societe O Champion En su intento De detener Los planes Más nefastos De Spark Usando su tecnología Su tenacidad Y negación A aceptar la derrota Son su mayor fortaleza Y su mayor Fuente de tormento Heroína Perfecto La doctora Una cartita más A ver Que encontramos Por acá Espero que no me den Un susto Estos bichos De mierda Que haya quedado Alguno ahí Preparado Nada más Para romperme Las bolas Puntito de habilidad Gracias Gracias Ah Vamos a intentar Hacer Ya que aprendimos Pero no sé Si se puede hacer Ah sí Acá está Silenciador Usa tela Y envases de plástico Fácil de hacer Pensé que lo iba a hacer Con una papa Había una Una leyenda O un mito No sé Es que Con una papa Se puede hacer Un silenciador Creo que lo Mythbusters Lo Lo ¿Cómo es? Lo de Chavaro No me acuerdo Desmintieron Desmintieron El mito ese Me parece En el programa Este Mythbusters No sé si lo conocerán Yo hace un montón Que no lo veo Porque No veo televisión Hace años No veo televisión Televisión por cable O sea Veo todo En stream En Netflix Cosas así Sí Bueno Vamos a ver Que hay acá Al fondo De este De esta calle Embajada Un jeep Estacionado A ver Si por acá ¿Qué pasa? Está cerrado ¿Eh? Echemos un vistazo Echemos un vistazo Dice Pero por acá No vas a entrar Ni a palo Yo calculo Que tendrás que dar La vuelta Manzana Eli No te va a quedar Otra ¿Eh? Aquí hay un arbolito Va a tener Muchos años ¿Eh? Vamos a dar La vuelta Por aquí Y vamos a revisar Esta parte Que dice News Que dice News Channel Mac TV Seattle Washington Y allá Miren Tenemos Más Para revisar Un banco Que dice Meridian 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 Hey Meridian En el coso Hay una ciudad Que se llama Meridian En el otro En el Horizon Zero Dawn Por acá Parece que bajamos Y no podemos Volver a subir Así que Uh Esta partecita También me la acuerdo Gente Se me viene De memoria Aquí Nos podemos tirar Y abajo Hay Indeseables No me acuerdo Si es indeseables Zombies O indeseables Humanos En vez En vez de tirarme Me voy a tirar Por acá Por acá Porque así No me siento Tan encerrado Y no me agarra La caustrofobia Y esta zona Que no recuerdo Haberla explorado Vamos a revisar Un poquito Parece que está Todo vacío Lamentablemente Pero bueno Ya 39 minutos De puro Manqueo Exquisito Que no hemos avanzado Casi nada Esto por estar Dando vuelta Como un nabo Pero bueno Me gusta jugar el juego Así A mi bola Tranqui Una mariposita Se me cruzó Por la Se me cruzó Por la pantalla La vi Claro, claro La parada de bus Hay un hueco Para meter a Senzi ¿No? Uy no Ah No quería caer Uno acá Otro allá Podría ir despacito Hay mucha mugre Me parece que Me va a llamar la atención Esto A ver si lo agarra A ver a ver Tengo miedo Tengo miedo Ahí está Matalo Sigilosamente Bien Uno menos Lo más jodido Son los chasqueados Me dejó un trapito Gracias Y hay chasqueadores Los estoy escuchando Me parece Sí Este es chasqueador Este A ver si vamos bien despacito Y este otro Ah Este otro lo puedo matar Este otro lo puedo matar Espero que el chasqueador No me escuche Porque es más hijo de puta Imposible Ahí a la mierda Otro menos El chasqueador se fue Para aquel lado Ahí está Dina Para este lado parece Que no hay más nadie Y acá tenemos dos Uno es el chasqueador El otro no sé A ver Vamos a ver si viene Por el mismo camino Y se acerca a él A nosotros Así Nos ahorramos El posible manqueo De moverme Y que el hijo de puta Me escuche Mirá y aquel Está de espalda ¿Lo va a matar Dina? Bien Dina Bien Me ahorraste De ahí El tener que ir hasta allá Bien Muchacha Bien Ven por acá Podría haber caído Que era donde les decía Caíamos acá Y estábamos llenos de gente O sea que el otro camino Que elegí Me pareció mucho mejor Porque los enganchamos A todos de espalda Ahora podemos lutear Acá tranquilos Mirá un botiquín Ya hecho La puta madre No lo puedo llevar Ahora me voy a fijar A ver si me falta un poquito de bebida Me clavo uno Y me llevo ese Otra cartita Boludo No te puedo creer A ver Volteamos No Ay no Otra vez me equivoqué Boludo Con el triángulo Se voltea Boludo Boludo Y ahora para Para Como es Acá 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 Y este Ahora sí Volteamos Y leemos A ver Sargento Frost Nombre real Edward Frost Inteligencia 40 Fuerza 80 Afiliación Society O Champion Aunque una vez fue un soldado común y corriente El sargento Edward Frost se convirtió contra su voluntad En el sujeto de prueba de un experimento de SPAR Los científicos le infundieron una mezcla de nitrógeno líquido Y material radioactivo Y luego lo dieron por muerto Sin embargo El frío lo puso en su estado de animación suspendida En un estado de animación suspendida Lo que le permitió escapar Ahora el mundo lo conoce como el Sargent Frost Y usa sus poderes criogénicos Para ayudar a la Society of Champion Y hacer justicia contra SPARC Héroe Hemos encontrado pocos villanos Muchos héroes Y pocos villanos en todas las que hemos encontrado las cartitas Y decía que iba a fijarme si me falta Sí, que no me falta Me falta un montón de vida Así que me clavo esto Me como esto Ah no, son palos Pensé que era un chocolate Y esto me lo llevo ya hechito Lo cual está perfecto Bien Vamos a continuar luteando por aquí A ver qué hay Aunque ya vamos 43 minutazos Uh, mamá Esto ya se termina Esto ya se termina Lamentablemente Yo me quedo con ganas de viciar Es que este juego a mí Me fascina Yo sé que Hay gente que Le genera amor A otros odio El típico Juego Que muchos sobrevaloran Y a otros le genera Totalmente lo contrario Pero yo qué sé A mí es un juego que me entretiene mucho Me gusta mucho La invitación post apocalíptica El tema de Estos Pseudo zombies Que parecen No zombies Y esta cosa La verdad que Me fascina mucho Me gustan las películas Y poder vivir un juego Como está dentro de la peli Dentro de la aventura Y Y la verdad que la paso Muy muy bien Con estas cosas Aunque pueden ser Agobiantes también No sé si me quedó Algo por rillar acá Es que es tan grande el lugar Me da la impresión De que me quedó Por acá atrás Una habitación Es más El mueble este Que era donde podría haber caído antes Me parece que no lo revisé bien No se ve nada A simple vista Vamos a salir A ver qué encontramos Epa Esto Estamos llenos Acá hay comida Pero ya estamos llenos también Y salimos Y nos queda por revisar Aquel lugar Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Qué tenemos acá Qué tenemos acá Qué tenemos acá Antes que nos vean Antes que nos vean Dale, dale, dale Dale, dale Agacho Miren para acá Los furrosos Andate Andate Están por todos lados Bueno Gente Dejamos el suspenso De la manquedad Para el siguiente episodio Espero que Ah, bueno Acá me dice Miren Reiniciar punto de control Menos de un minuto Así que Posiblemente Cuando ponga Cargar la partida Menos de un minuto Puede ser que Tenga que pelear Contra alguno de los zombies Que pelear recién O quizás no Quizás no Que ya está Morido Cuando cargue la partida Como siempre digo Mil millones de gracias Por estar ahí del otro lado Por la paciencia que me tienen Con estos parates Que a veces son voluntarios Y otras involuntarios Como fue esta vez Por el tema De la salud Por aguantarse estos videos De mierda Que hago yo Por la buena onda Los comentarios Por todos Mil millones de gracias Nos vemos En el siguiente video Hasta luego